Muchas gracias por estar en matematicabasica.com El motivo que hemos tenido que tomar la decisión de cobrar en la página es porque realmente tenemos todo el deseo de querer crecer, ayudar, mejorar nuestra web pero por cuestiones de recursos nos hemos visto imposibilitados de hacer esto Por eso es que tomamos la decisión de cobrar esta pequeña cantidad de 2 dólares mensuales para poder seguir agregando videos, agregando recursos, desarrollando recursos siempre centrados en la matemática Hemos tenido esta página gratis por más de 5 años La verdad que quisiéramos seguir pero queremos ayudarlos más y darle un producto de mejor calidad Muchas gracias por su confianza, por su colaboración Pude sacar una maestría en didáctica de las matemáticas Espero que este estudio y mi talento te puedan ayudar Gracias por ese voto de confianza Y esperamos que matematicabasica.com te ayude cada vez más en tus estudios Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!